Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en otra partida En otra partida, en el servidor de Cubecraft Ya, en el servidor de Cubecraft Y nos encontramos para jugar Sky Wars Ya Vamos a ver que tal nos va Uy, que lindo, una flor Por aquí, por allá, por acá Sigamos por aquí, por acá Esto es overpowered, si en efecto es overpowered Rompo esto Tomo esto, 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 ahí, ahí Ahora si, subimos comiendo manzana A ver, hacemos así ¿Por qué tenía posición de velocidad? Bien, vamos a ver Ay, se murió por quemadura El otro explotó A ver, esto es que me quedo sin bloques ¿Lo boto? Lo bote Y solamente porque él me quiso tirar un bloque Vale, me quiso tirar Vamos a hacer así Vamos a tirarnos por este lado Ay, qué pena GG Bueno, no importa El frantoche PVP Tira la cara del Rich MC O al menos eso va a entrar a ser Porque es un cráneo de esqueleto Wither Pero Ya saben Cada uno y todo Cada Cada uno de los que juega a Minecraft Sabe que El que aquí Tiene adoptada esa Esa skin Ya saben A quién pertenece Y a quién se hace tan icónica Eh, hola ¿Sobreviviría? No, no sobrevivió Ok, vamos a hacer así Lo que me da risa Es que Y una cosa que me trajo Bastante la atención Es que A ver Adiós Lo acusan de hacker Pero en realidad El que lo mató fue yo No, no estoy muerto con este Y viene el otro Bueno, no importa Segunda partida Yeah A ver Vamos a hacer así Así Ok Ahí, ahí Ya A ver Vamos viendo por aquí Por allá Por acá Por acá A ver A ver El celular no nos bota Perfecto No nos ha botado Tapamos aquí Tapamos acá Tapamos acá Listo Entonces vamos por arriba Vamos por aquí Me como una manzana No, me morí Ah, no, no, no Me he muerto No me he muerto No me he muerto No me he muerto Yo por algo mismo Uy, tenía filo 2 O sea, tenía todas las de ganar Tiene una pechera Tiene una pechera Tiene una pechera O sea, tenía un filo 2 O sea, tenía Lo peor de todo Es que aquí Aquí el sujeto Tenía todas las de ganar Oh my god A ver Espérate que me estoy poniendo Un poquito tonto A ver A ver A ver A ver Ahí Y no creo que tenga nada más A ver Vamos por aquí Vamos por acá Por acá Por acá Nadie me está viniendo ¿Cierto? No hay nadie Que me esté viniendo Lo dirigimos por aquí Oh, casi Hacker confirmado A ver Generalmente Cuando se colocan Los nombres de hacks A ver Espérate Vamos a apurarnos Vamos a apurarnos Ahí Ahí Ya No sirve nada Ya Generalmente Cuando se colocan Nombres de hackers Se terminan Colocando Eh Porque en realidad Son hackers reales A ver Vamos viendo Por aquí Por allá A ver No Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto A ver Por un lado No se ven Por el otro lado No sé Si se verán A ver A ver Por este lado Vamos a hacer así 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 A ver No, mejor no No tiene agua Ok Entonces Moro Como A ver Tengo Tengo De filo Dos No, aquí no Era aquí Oh Si lo trae Me mató Me mató Ah no Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté ¿Qué tiene aquí? Tiene pinta De que tenga Diamantes Voy a mirar Hacia acá A ver si Los cofres Han sido refiliados A ver si me tocan Algunas botitas Por ahí A ver Vamos a comer Vamos a tener Una manzana Al ladito Vamos a tener Otra acá Acá hay otra Y Vamos por aquí Creo que vi el name tag No sé Ahí está el name tag Lo que Lo que más atrae La atención Es que No hay Ender pearls O al menos Eso aparenta ser Aquí No veo Ender pearls Aquí No veo Ender pearls Aquí Veo una manzana De oro Aquí No hay Ender pearls Acá hay Otra Pero no hay Ender pearls Y no hay Ender pearls Entonces ¿Qué perro vaca Es esto? Esto tiene pinta De que Podemos hacer Así 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 Entonces Hola Bueno GG ¿Con cuántas kills? Tres Ya Creo que este video Va a ser una partida Un poquito corta Ya Vamos a ver otra vez En el mismo mapa A ver Si duro Esta va a ser la última partida Si no duro Vamos a tirar otra partida Y a ver si Esa también la dura Pero no A ver Vamos a hacer así 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 Hago todas las cosas Hago todas las cosas Aquí 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 Listo Ahí 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 Listo Ya Bastante rápido En realidad El otro Se trató de tirar Ya Ya Esto está acá Hay dos Hay dos que están acá Ya Uh Las botas de protección 1 Es lo mismo que si tuviese Unas botas de diamante Parece O sea Si le llevamos por lógica Creo que si Ya Podría hacer lo mismo yo Adiós Lo siento por ese señor Pero hay algunas veces Que han atacado así De esa misma manera Vamos a pasarnos por aquí Por acá Por acá A ver Tapamos por aquí No pasa nada Por aquí Por aquí No pasa nada aún Vamos a comernos la manzana En el caso de que nos maten Nos va a tener la manzana ¿Es en serio? Esto incluso me lleva a enojar Por la win Bueno no importa Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado El video Ya Aunque ahora creo que conseguí Más Wins Pero Menos partidas Ya Espero mejorar más Veamos como están las cosas Y Recuerden Si les gustó el contenido Que acaban de ver Y quieren seguir viéndolo Suscríbanse Me puedan apoyar Con un gran like Ya Pueden compartir el video Bueno Ojalá que lo compartan Ya Y siendo así Esto ha sido todo Adiós Vamos a ver Vamos a ver